Bueno amigos, continuamos aquí con un video más el día de hoy ya aquí de nuevo en el supermercado Econo Marata, ¿verdad? Así es El día de hoy Alfonso viene a hacer unas compras para él me imagino y pues aquí vamos a estarlo acompañando ¿verdad Alfonso? Así es, fíjate Rowling, que gracias a Marta Campos que fíjate que bueno, ojalá nos cree que no nos escucha Gracias a Marta Torres que realmente pues ella vino y me donó un dinero hacia mi persona y entonces pues muy agradecido porque hoy que voy a comprar yo vires para mi casita que realmente pues lo necesitamos en la casa, ¿verdad Raulín? y entonces muy agradecido pues aquí está el videíto para ahí sí que para que se dé cuenta ¿verdad? en que lo voy a utilizar, ¿verdad Raulín? Así es Entonces bendiciones a usted y a su esposo Francisco, ¿verdad? que Dios lo bendiga y Dios lo multiplique pues la verdad que este dinero es un buen gusto para hacerlo para un buen uso llegando vires para mi casita y gracias vamos a ver que es lo que vamos a echar Raulín vamos pues ¿Vas a llevar azúcar, frijol, arroz, eeeh? y así que voy a dar primero que nada arroz, vamos arroz voy a dar azúcar, vamos unas 5 libras de azúcar voy a dar unas 5 libras de limón que es lo que más se utiliza en la casa, ¿verdad Raulín? ajá y así que por aquí tengo un listadito, ¿verdad Raulín? que es lo que vamos a, a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, que es lo que necesito en la casa, ¿verdad? entonces, eh, digamos que ahorita voy a comprar sopas conchitas magues sopas de conchitas magues sopas de aquí, aquí hay de caracolitos, esas son las que creo que son de conchitas y estas son sopas de letras, ¿verdad? ajá por eso vamos a dar unas 3 las otras, ¿cuáles me dijiste? estas son de caracolitos, dice sopas con, sopas con conchitas mágicas, son esas, ¿verdad? son caracolitos esas de en el cerco, que no hay creo que en otros caracolitos, ¿sabes? seguro que esas son? sí, porque ahí no hay, con letras, se lleven ahí sería, eso sería, eso sería, porque otras son de hongo y todo, ¿verdad? ahí se, sopa de, con caracolitos, ah, igual sería la mini ajá serían estos arroz puede llevar macarena o sí, de este voy a ir, fíjate ah, voy a ir también este, espagueti ajá, aquí hay, mira ahí sería esto, esto, ¿verdad? ajá, y abajo está la pastadina ah, eso es la marca nada más la que la que cambia la que cambia, vamos, pues fíjate vamos a llevar de este, ¿qué tal? pegar esto pues sí, muchas, entonces, aquí el Alfonso sigue con las compras, miren, ya lleva jabón este, detergente suavitel suavitel aquí ve pero yo creo que el suavitel no va ahí, Alfonso va allá abajo, va a vos este patocito, por Dios ahí está suavitel vamos a llevar cerealitos que es lo que nos puede faltar en la casa para los niños, ¿verdad? ajá vamos a llevar la leche eléctrica va a ser la mejor para vos la lety o esta super la lety es muy sonada, no sé pero la que yo conozco más es esta la forremos es entera, ahí se va y esta será entera también a ver vamos a llevar esta va vamos a llevar unas sopitas también fíjate, Raúl ¿sopas de? no, una sopa, perdón unas salsitas gordura ah, sí, porque no echaste para tus fideos, ¿verdad? rancheras, pero fíjate rancheras, fíjate pero voy a llevar con queso, que le llaman voy a hacer fiesta con queso yo creo que no va a haber vamos a preguntar aquí espérate tiene que haber rancheras entonces no hay de queso fíjate que la ranchera pica un poquito para mis hijas entonces vamos a llevar con queso porque esas no pican, ¿verdad Raúl? ajá vamos a trotar por ahí y se encontraron las con queso, ¿verdad? que las rancheras pues pican un poquito para mis hijas lo que vamos a hacer lo de que son los fideitos, ¿verdad Raúl? ajá vamos a llevar estas y por si puedes ver enfocar ya llevamos juguitos también que también son de la misma marca de las de las salsitas sí lo que pasa es que tus niñas decís que no comen chile no, fíjate que los niños no comen chile y como están pequeñas bueno, mis dos granitas tal vez sí, ¿verdad? no pica mucho pero así aguantan pero las demás pequeñas no entonces para evitar eso no se puede hacer los coches de salsa entonces viene mi esposa y hace solo una, ¿verdad? entonces mejor llevarla de queso para que ellas puedan comer tranquilo, ¿verdad? así es entonces vamos a continuar Raúl yo creo que vamos a a ir a ver cuánto debemos para ver si nos alcanza, Raúl sí otra cosa de que no le vas a llevar algunos dulcitos o algunos angelitos tengo que echar sanchicha, ¿verdad? eso es lo que tengo que echar ahorita sanchicha 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 ah, bueno, perdón ¿por acá también? no, ¿qué pasa? acuérdate vos que a mí me cuesta hablar un poquito acuérdate que uno vos es turco, ¿verdad? sí, el turco que le cuesta hablar vos entonces este acuérdate de que de que no puedo conocer mucho aquí el chapinino, ¿verdad? así es todavía me falta hablar mucho, aprender muchas cosas ¿verdad? así es vamos a echar las luchas por acá y vamos a Cuba te llevamos, Raúl las necesitas, Raúl bueno, vamos a pasar a la casa, Raúl a ver cuánto cuánto aguas ese entonces nos miramos allá en tu casa pues ¿verdad Raúl? bueno, muchachas aquí continuamos con nuestro video pues ya llegamos aquí a Jabalí a la casa del Alfonso y pues vamos a entrar a darle una sorpresa a Ivonne a Ivonne, ¿verdad? a mi nena bueno, bueno, te compre que tú más que todo era un regalo que le hicieron a Alfonso pero el Alfonso lo decidió compartir con toda su familia entonces se hizo una sorpresa, ¿verdad? yo, vamos a ver es el que dice la Ivonne, ¿verdad? ajá Robert hola 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 aquí la voz vamos a morder a todos tus dueños hola 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 witches bueno, estamos cambiando niños por por vivas por vivas por vivas hola sí sweet hola y va a jugar buenas tardes Ivonne ah, ¿la que está haciendo? pues aquí trabajando un poquito ah, ¿y para qué? yo me había preguntado lo que pasa es que estoy haciendo adonos para unos 15 años ah, ¿de veras? ay, me ayudas a hacer un micartel entonces qué bonito está para una hermana de la iglesia ah pero así regalado o vendido? eh, la verdad que ella me dijo que iba a poner el material y que yo le o sea, ella iba a poner el material, ¿verdad? a ver cuánto le cobraba yo de mano de obra, ¿va? ajá sí, prácticamente es un nuevo trabajo que es que la Ivonne es bien pilas para hacer eso y esto es otra vez ay, qué bonitas están ajá, entonces, eh para decorar más que todo la mesa del pastel ajá y también me pidió que si no le hacía a favor de de hacerle la muñeca el vestido ajá, el vestido que lleva la muñequita ajá y me estaba diciendo si estaba bien ese tamaño pero con más decisión de cada quien dependiendo como la quiera ajá, porque hay más grandotas ajá, son 15 años si es un cumpleo de muñeca si eh, prácticamente las muñecas si te das cuenta las venden ya hechas, ¿verdad? ajá pero como son un poquito caras, ¿verdad? no bajan de 300 si, exacto entonces, eh no, momita no, 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 porque son así entonces prácticamente yo siento que si salen más caras comprando es mejor hacerlas, ¿verdad? sí ajá, y pues si ustedes tienen una una, ¿cómo se llama para hacer? o así ¿cómo se llama esa cosa de? maquina ajá maquinita no, yo no tengo pero tu mamá tiene no tampoco para hacer las de, hacer las flores de foamy no, para coser así vestiditos, no ah, sí pero estoy aprendiendo todavía ajá sí, es que prácticamente se le va a hacer la base de de abajo, ¿verdad? esta sería como una base de cartón aquí abajo ah, o sea que no va a ser así de trapito no es la que lleva así el vestido de cinceañera más que todo ah, miren vamos a ver cómo cómo nos queda ajá entonces la verdad que a mí sí me gusta todo esto de la manualidad me llama mucho la atención e incluso Vivi estudia para maestra de primaria y a veces le digo a hacer flores y todo y me dice ¿por qué no se hizo una carrera así? pues la verdad no se dio la oportunidad, ¿verdad? sino que estudié otra pero en fin sí todo lo de la manualidad sí me llama mucho la atención ¿te quedaría bien hacer como cómo te dijera? ahí en la nueva hay un un local donde donde hacen así todas las manualidades así como para una fiesta ajá o para para lo que sea una boda o algo así sí son como organizadores de eventos ajá entonces llegan las personas a decirte cómo quieren sus sus invitaciones o algo así y ya ganarían dos sí prácticamente si te das cuenta esto es pura creatividad y es que no has estudiado para eso no la verdad no pero y si estudiaras imagínate ay dios pues a ver la verdad que como te digo quiero un poquito de paciencia pero la verdad que a mí sí me encanta hacer todo esto ajá incluso me pidió también una bienvenida de 15 años también ahorita prácticamente la estoy empezando a hacer y pues si quieren alguna grabación de eso sí eso te iba a decir más adelante cuando ya esté todo terminado por ejemplo la muñeca las flores e incluso también me pidió que le ayudara a hacer lo que son los recuerdos ajá y más adelante pues les estaremos dando sí ahí ahí dejen en sus comentarios si quieren ver todo lo que hace la Ivonne la Ivonne es bien buena para eso miren nada más la flor que se fabricó ahí está bien bonita y la verdad que se las cuenta mirando el color de la pared ajá es un poquito más fuerte esa flor es un poquito más fuerte esa flor que la pared ajá pero ajá es un color así pero siempre se pierde ya que se bien por el color ajá ahí sí que si te das cuenta que queda mejor en la pared acá en la grisita ajá ahí se mira más bonita poner en la otra y se va a ver que se pierde y acá entonces sí ajá se pierde el color sí un poquito más encendidito el colorcito sí este sí pero está bien bonito bueno sí está quedando bien bonito pues sí entonces no me haces cambios los vibres por la niña sí pues sería de pensarlo muy bien porque era fácil yo 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 la vera es muy querendona y la vera es que me la lleve a ella pero yo me llevo la huichita la huichita con la huichita no creo que se vaya y que bueno vamos a hacer un espacio para que Raúl descargue las cosas porque él la está cargando de hace rato si no sí sí si Marta 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 y su esposo Francisco le dice un detalle a Alfonso y a Alfonso les puso un detalle con ustedes Entonces, yo acompañé a Alfonso el día de hoy a hacer algunas compras, vamos a mochar. Entonces, Alfonso, presentamos ustedes y pues dijo, bueno, vamos. Para las niñas les trajo una bolsa de cereal, de favor, de chocolate. Les trajo una caja de leche y lepti, porque ustedes dicen que les gusta esto. Esta leche es muy rica. Les trajo un cartón de jugo, porque esto es lo que Alfonso todos los días va a comprar, creo yo. Sí. Siempre lo encuentro en la tienda cuando yo voy. Ah, sí, comprando los jugos, sí. Les compró salchillas porque a usted no le gusta comer huevitos solo, ¿verdad? No, me gusta comer las dos casas. Les trajo frijol que nunca debe faltar en la casa. Ah, sí, sí, como todo buen chapín, un poquito de frijol y huevitos. Si nunca, si te faltaron alguna vez los frijoles, fracasaste como chapín. Pero cuando no hay dinero, fracasa uno muchas veces. Es lo más común. El chapín lo puedes sembrar. Si sos buen chapín y si no tienes mucho dinero, lo sembras y... Y de ahí producís. Y de ahí producís. Ajá, de ahí producís. O también no prácticamente para vender, pero para el consumo diario, ¿vale? No, no. No, no. No, no, no. Tu pares solcos y ya te sale. No, 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 no. Trajo jamón para que hagan panes con jamón o meletis, ¿no? Sí. Qué bonito. Trajo, este, dos libras de arroz. Ay. 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 Ay, sí. La rosita no puede hacer falta también con los frijolitos. Un cartón de frescos. De frescos. Muchas gracias. Les trajo, este, cuatro paquetes de espagueti. De espagueti. Ay, ¿qué es? Si me trago en el hablado, disculpen, pero bueno, alemán y el español no lo mastico mucho. Ay. Ay. Eh, salsitas del monte de queso. De queso, pues. De queso. Pero el queso no sale en el monte. Sí, yo te entiendo que te confundís. Yo te entiendo. ¿Son del monte? Sí. Ah, de veras. ¿Cómo se llama? Alamarca. De queso. Disculpen, el queso no sale en el monte, pero en el monte le puso que son de queso. O sea, como que estás patrocinando la marca del monte, ¿no? Ajá. Algunas palabras que tengas, Ivonne, para la suscriptora y su esposo. Pues, muchísimas gracias a Marta Campos. Ajá. Y Francisco. Y Francisco, que Dios los bendiga. Pues, la verdad, eh, mira, yo he podido ver algunos videos, no mucho, y he podido ver que hay buenos y malos comentarios, como te decía anteriormente, decía yo en los videos, ¿verdad? Y, realmente, a las personas que realmente comentan bien o mal, pues, bendiciones para cada una de ustedes. Y, la verdad, que yo me siento bien bendecida, porque créanme que todo esto no es porque yo lo pida. Es porque Dios es bueno y yo puedo ver su mano acá, puedo ver su mano de poder, de cuanto Él nos ha bendecido y de cuanto nos sentimos felices, porque créanme que esta es la recompensa de Dios y esta es su promesa. Y, realmente, igual no somos moneditas de oro para caerle bien a toda la gente, ¿va? Pero, donde quiera que estén y a todos ustedes que ven estos videos, que Dios los bendiga. Y, sobre todo, que Dios bendiga a Doña Vivi y Doña Noelia, que también han sido personas muy lindas y yo sé que ahorita están pasando un proceso bastante difícil en su vida. Un proceso que, créanme, que nadie, nadie quisiera pasar por todo eso. Pero hay momentos en que Dios nos llama por medio de un proceso o Él quiere algo más de nosotros. Solo le quiero decir a Doña Vivi y a Doña Noelia que yo sé que este proceso ustedes lo van a pasar, porque son personas muy buenas, muy generosas, como todas estas personas que nos han apoyado hasta el día de ahora. Ajá, bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, con las palabras de Vivi nos vamos a despedir de este video y, pues, muchas gracias gracias a los esposos, ¿verdad?, por apoyar a la familia de Alfonso y de Ivón, ¿verdad? Entonces nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Te decía adiós, Ali, porque no te viste. Adiós. Adiós.